La doctora Daniela Hulge Speer, ella es la subdirectora del Hospital Animal Moririo de Escobar, ante la denuncia de los padres de un menor que sufrió accidente, que supuestamente se fracturó y que no lo querían atender, pues rápidamente accionó. ¿Y qué fue lo que pasó con la investigación que hizo, doctora? Bueno, Mario, se nos reportó, ¿verdad?, el caso de este pacientito, un niño de la escuela María Teresa Urto, en el cual le dimos una pronta solución. Bueno, según lo sucedido, fue que el familiar, ¿verdad?, transversó toda la información. En ningún momento se le dijo al familiar de que viniera hasta la una de la tarde con el niño. Una, porque es una emergencia del bebé, no sé, bueno, no bebé, el niño tiene como unos 10 años. Venía fracturado, no sé si la fractura era evidente, o sea, evidentemente no había exposición de hueso, ¿verdad?, no teníamos las rayos X a mano, pero el niño ya estaba filtrado. Se había filtrado en color amarillo, que sabemos que se tienen que atender en menos de 40 minutos, ¿verdad?, pero llegó el caso de que el niño ya estaba filtrado y no llegó otra emergencia, un mayor de edad, que venía infartado. Entonces, claramente, los médicos de la emergencia tenían que darle pronta solución al infartado que había llegado a la emergencia, ya que el niño en cuestión estaba estable, ¿verdad? El niño tenía sus signos vitales estables, o sea, estaba caminando, estaba lúcido, consciente. Entonces, creo que la información, no sé en qué modo llegó al familiar, pero sí se le atendió, ¿verdad?, se le hizo sus rayos X, se les explicó que si el paciente tuviera una fractura desplazada, se iba a referir hacia la ceiba, porque no contamos en este momento con ortopeda, ya que él está gozando de sus vacaciones anuales. ¿Y por qué los familiares argumentan que les dijeron que vinieran hasta la una de la tarde? No sé en qué momento pasó todo esto, que escucharon o algo, porque la mayoría de la población sabe que a la una de la tarde viene el doctor Isa y quien nos ayuda con todo eso es una doctora de la tarde, ¿verdad? Ella nos ayuda a agilizar los pacientes de ortopedia, pero si no tenemos ortopedia en la tarde, entonces el médico general de la mañana, igual que el médico general de la tarde, puede atender al niño, no les puede poner una férula, lo puede referir sin ningún problema. No sé en qué momento hubo esa confusión de información. A veces el padre se desespera y también la carga de trabajo a veces de la enfermera, de repente, pues se malentiende quizás algunos aspectos como el que sucedió hoy. Claramente, el familiar dice que estaba desde las 7 de la mañana, bueno, si él llegó a las 7 de la mañana, llega un paciente infartado, no le vamos a decirle infartado, espérame un momentito, vamos a atender a ese paciente, pero tenemos que sacar la urgencia primero. Si es un paciente estable, él nos puede esperar un poquito más en la emergencia. A nadie se le ha negado la atención en ningún momento, se le atendió al niño, me imagino que ya está ahora, ya no debería estar en la emergencia, y como le expliqué, si hubo una fractura desplazada, entonces creo que el niño tuvieron que haberle dado su referencia respectiva para irse al hospital de la CEIPA. Mientras el doctor dice que esté de vacaciones, ¿no hay otro recurso que pueda atender? No, no tenemos otro recurso, esperamos que ya para el otro año, con las nuevas propuestas que nosotros tenemos, nos aumenten el presupuesto y podamos contratar más personal. Es importante elevar de categoría el hospital de Olanchito, tomando en consideración la carga que tiene, no solamente Olanchito, León, Jocón, Olancho, Colón, Atlántida, vienen. Exactamente, el hospital es un hospital de área, pero con la cantidad de pacientes que tenemos y a veces los servicios que nosotros damos, nos podemos catalogar como un hospital regional. Creo que nuestro diputado Felipe Ponce hizo una propuesta al Congreso Nacional que esperemos la aprueben para así nosotros mejorar la atención de aquí del hospital. Muchas gracias por la aclaración a la doctora Daniela Hurs-Espire, ella es la subdirectora del hospital Aníbal Murillo Escobar, sobre este caso que se dio en horas de la mañana. Jesús Molina en cámaras, para Canal 32, les informó Mario Cano.